Un vecino de Baracaldo, de Llano, para más datos, se ha marcado un reto deportivo, pero además es un reto solidario. Roberto Rebollo, Arrachaldeo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y este reto consiste en 70 kilómetros que te vas a hacer en un día en el camino Levaniego, que está en Cantabria, ¿no? Exacto, eso es, el próximo día 4 de julio iremos a correr aquella zona. Correr, o sea, es un reto corriendo, 70 kilómetros corriendo. ¿Esto cómo cuántas horas lleva? ¿Todo el día? Pues no, calculo más o menos que 10-11 horas no hay que me quite, porque son 70 kilómetros, pero con bastante desnivel. Es una zona de montaña y eso me va a retrasar bastante más. Es una zona, de hecho, que forma parte del camino de Santiago, ¿no? Exacto, eso es. Empieza, digamos, en San Vicente de la Barquera y acaba en Santo Toribio, en Potes, en un monasterio que hay en Líbano. Bueno, por lo menos el espectáculo, el paisaje va a ser espectacular, eso sí, a pesar del sufrimiento. Exacto, la zona la conozco de hacer turismo, por allí nunca he corrido, pero bueno, espero que el paisaje me acompañe y sea un motivo más para acabar la carrera. Roberto, hemos dicho al empezar que es un reto deportivo, que te has marcado tú mismo, que eres vecino de Baracaldo, de Llano, pero luego lo has querido convertir en un reto solidario, porque vas a correr estos 70 kilómetros en un día para captar dinero, para captar fondos, ¿para qué? Pues a ver, realmente todo empezó como un reto personal mío, debido a, a ver, yo soy, en mis tiempos libres me gusta correr con montaña mucho, pero como este año, por el tema del COVID-19, pues parece que de momento carreras no va a haber, pues aproveché para marcarme un reto personal y hacer este, este tipo de carreras. Una vez ya, que tenía el programa más o menos, cuando lo quería hacer, le di una vuelta y pensé en hacerlo solidario. Yo soy enfermo de Crohn, tengo una enfermedad de Crohn desde el año 2009, y todo lo he recaudado durante, bueno, mediante esta carrera he ido adonado a ACU España, que es la asociación de colitis y, bueno, de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa. Se destinaría el dinero a la investigación, ¿no?, de estos trastornos intestinales, que sufre muchísima gente, más de lo que pensamos. Mucha más gente ya lo pensamos, o sea, tiene es una, digamos que es una enfermedad, entre comillas, invisible, no es muy conocida, la gente la desconoce bastante, pero es una enfermedad complicada, muy complicada, que da muchos problemas y... No es mi caso, porque yo la verdad es que toco madera, estoy muy bien, pero hay gente que lo está pasando realmente mal, y sobre todo por ellos, y para que se dé un poco más a conocer la enfermedad, o las enfermedades en este caso, y podamos colaborar, pues hacemos este reto, que será el primero de varios que tenemos en mente. Ah, que es el primero de varios, todavía te van a quedar más ganas de seguir corriendo. Hay algún objetivo por ahí mayor, mayor. Roberto, tú normalmente me imagino que para meterte en esto, a pesar de esa enfermedad, serás un deportista habitual. El otro día cuando te llamaba por teléfono para quedar, estabas en bici, o sea, que le das a correr, a bici, le das a todo. Sí, a ver, yo de los siete días de la semana, entre los seis, pues una media de tres horas, dos, tres horas diarias, pues encima de la bicicleta, corriendo por montaña, bueno, haciendo... realmente lo hago porque me gusta, porque es mi terapia, por así decirlo, y disfruto mucho, sobre todo disfruto mucho de la montaña, que la verdad es que tenemos suerte de vivir donde vivimos y tener la naturaleza que tenemos, y a nada de casa poder disfrutar de estos paisajes. Tus declaraciones además son muy útiles para normalizar y para dar esperanzas a personas que quizá hayan sido diagnosticadas de cualquier enfermedad intestinal y vean que se puede hacer no una vida normal como la de Arantxa y mía, que somos unos vegetales, sino encima tener, ser una persona activa deportivamente. Para aquellos que quieran colaborar, que pues quiero poner mi ranito de arena y ayudar a la investigación de estas enfermedades, ¿cómo pueden ayudar un poquito, ayudarte en el reto? No correr contigo no se puede, pero sí ayudarte de otra forma. A ver, yo, el que quiera correr conmigo, el que quiera se quiera animar ese día, yo estoy encantado de que alguien quiera venir a hacer algún kilómetro conmigo, como siempre quieran acompañar todo el camino entero. Pero bueno, en principio sí que es un reto muy personal, muy para mí, por así decirlo. De hecho, los entrenamientos están enfocados, los que estoy llevando a cabo, para ese reto, a través de mi entrenador, y a ver, y toda la recaudación será a través de la página web migladoarena.org, es una web de donaciones, y ahí pues pones Camino Levaniego en el buscador y es el único reto que hay de este estilo, o sea que ahí se puede encontrar partidos. Y ahí pues se puede donar lo que se quiera y toda la donación bienvenida será. Arantxa, no sé si quieres comentarle algo a este paisano tuyo. Él nos ha dicho que es un gran deportista, ya lo hemos visto, con seis días a la semana, imagínate tú, pero en este caso, para este reto, ¿has tenido que hacer alguna preparación especial o con lo que ya tenías tú detrás, ya te ha valido? No, a ver, yo llevo corriendo mucho tiempo, llevo corriendo mucho tiempo en asfalto, llevo corriendo mucho tiempo en montaña, pero sí que es cierto que el último mes pues estamos metiendo cinco o seis horas de entrenamiento los primeros de semana, un sábado, un domingo, levantarme a las cinco de la mañana para irme a correr a las seis, para poder luego también conciliar un poco con la familia, porque al final si me tiro seis horas por ahí, la familia a ti ya le voy a pegar un tirón de orejas. Así que madrugo y veo el amanecer que también me gusta mucho y bueno, dedicación pues sí hay que dedicarle mucho, alimentación muy sana y sobre todo, lo más importante es disfrutar, disfrutar del deporte y eso, al final esa es mi base, disfrutar del deporte y pasármelo bien. Oye Roberto, ¿y a qué hora vas a partir ese día? ¿Qué día es? ¿Y a qué hora vas a salir? El día 4 de julio, pues la idea es salir sobre las seis de la mañana, de San Vicente la Barquera, vamos a intentar hacer, además es una cosa que me gusta mucho, vamos a intentar empezar en la playa, en San Vicente la Barquera, acabar en la montaña. Entonces creo que va a ser un reto muy bonito, tanto visualmente como la gente que me acompaña, porque no voy a ir solo, al final voy a ir a un coche de apoyo conmigo, el cual me llevará comida, me llevará también prendas de cambio y demás, y sé que va a ser un reto bonito e intentaremos hacer un vídeo muy personal también para ese día, pues para que queden en el recuerdo, no solamente la de Vuelve, sino en el móvil. Roberto, mándanos el vídeo, no te olvides de mandar el vídeo a Tele7, porque estamos convencidas de que lo vas a hacer, para decir el sábado es 4, 5, domingo, el día 6 en este programa decir, aquí está Roberto, que lo ha conseguido. Suerte. Sin ningún problema, muchas gracias. Muchísimas suertes, qué ricasco por atendernos, Roberto. Agur, pues un baracaldés deportista, con reto personal, deportivo y además solidario migranodearena.com, no lo olviden si quieren colaborar en la investigación de las enfermedades crónicas intestinales.